Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video, muchísimas gracias por estar aquí. Me presento, por si aún no me conocen, yo soy Gaby Kass, por si son nuevos en el canal, es su primer videíto. Bueno, los invito a que se suscriban, aquí abajito está el botoncito rojo de suscribirse, ahí píquenle, es totalmente gratis. Activen la campanita para que les notifiquen cada que subimos un video nuevo. Compartan, déjenme sus likes, sus deditos arriba, ya saben que todo eso, bueno, pues me ayuda un montón para ir creciendo aquí en este canal juntos. Y pues bueno, si tú ya perteneces a este canal desde hace tiempo, también muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Así es que, bueno, el día de hoy les traigo la decoración del comedor para esta temporada navideña. Espero que les guste muchísimo, me acompañen, se queden hasta el final y bueno, vamos a comenzar. Y pues bueno, lo primero que vamos a colocar, pues obviamente es nuestro camino de mesa. Miren, va a ser este que ya les estuve mostrando en los hauls de compras ya desde hace varias semanas. Está súper bonito, es un azul marino, súper, súper hermoso. Miren, es como de terciopelito. Y estos copitos pues los trae bordados, bien, bien bonitos. Y bueno, este lo estuve comprando en la tienda de Walmart. Y este es el que vamos a estar utilizando esta temporada navideña que estuvimos decorando pues con este hermosísimo azul. Así es que vamos a colocarlo. Oiga, lo segundo que voy a estar acomodando, bueno, pues es esta guía que es de Shein. Miren, está bien bonita. A esta creo que le llaman como oreja de cordero. Está así como, pues no es nevada, pero sí tiene así como que pelucita blanca, por así decirlo. Está bien bonita. A mí estas hojas me gustan muchísimo. Y con esta guía quiero estarla colocando pues en el centro de la mesa. Es un centro de mesa así tal cual, con alguna base. Quise estarle dando otro toque así con esta guía que les muestro, con estas ramas que tengo por aquí. Algunas sí son de Shein, como esta ramita, miren, como de piñitas, no sé cómo llamarle. Las demás no, las demás son de Casa Enrique. Y bueno, esta grande sí es de Shein. Ya tengo ratito con ella, así es que bueno, vamos a estar armando nuestro centro de mesa con estas ramitas hermosas. Y bueno, así es como estaré quedando. Nuestra guirnalda. Miren, así todo en el centro de la mesa. Se ve súper, súper bonita. Y ahora... Oigan, ahora lo que les voy a mostrar son estos hermosísimos pinos que estuve comprando hace como una semana y media o dos en la tienda de Liverpool. Estos ya no se los alcancé a mostrar en los videos de las compras porque bueno, fueron después de esos videos. Así es que miren, son estos hermosísimos pinos. Me enamoraron, compré dos piezas. Me enamoraron desde que los vi. Luego, luego los agarré porque eran los únicos que quedaban. Y bueno, ese día que fui, este tenía... Me parece que fue en el buen fin. Creo que fue en el buen fin, no recuerdo bien. Pero yo creo que sí, porque tenían el 40 de descuento más un 10 adicional, algo así. Total que me estuvieron saliendo como en 270 pesos. Miren, están preciosísimos. Aquí se los acerco. Es un material como de resina. Y vienen así dorado. Este dorado está muy bonito. Me encantaron desde que los vi, dije, estos para el centro de la mesa porque bueno, ya traía en mente más o menos lo que quería para el centro. Así es que estos me encantaron y bien económicos, 270 pesos. Se me hacen súper baratos para la tienda que fue, que fue Liverpool. Así es que bueno, vamos a estarlos acomodando. Estos portabelas hermosos, que estos sí se los mostré en un haul de compras. Miren, están súper, súper bonitos. Estoy enamorada con ellos, me encantan. Vamos a estarlos colocando también aquí en el centro de la mesa. Y voy a estarle agregando estas velas. Estas son de la tienda de Coppel. Bueno, estas también fueron de la tienda de Coppel. Y están bien bonitas. En el haul de compras les dije que quería conseguir otra vela porque tenía nada más una. Y miren, sí la estuve consiguiendo. Regresé y pues corré con suerte si la encontré. Miren, tenemos dos. Y pues me salió mejor porque ya también la encontré con descuento. Me salió en 50 pesos. Y la primera que había comprado me había salido en 129. Así es que, bueno, pues nos fue mejor. Y vamos a acomodar también estas cositas preciosas. Así es como se va viendo, chicas. Me encanta, me encanta cómo se ve ahí lo verdecito en el centro. Y en esta parte de en medio voy a agregar este venadito que tengo por aquí. Miren, tengo estos venaditos. Este también ya es del año pasado. Está bien bonito, me gusta muchísimo. Y este pequeñito también, ya tengo como 3 años con él. Este fue de la tienda de Walmart. Lo conseguí, pero este era como un colgante. Traía aquí como un hilito para colgarlo en el pino. Pero bueno, a mí me gustó así como para decoración. Y este es de la tienda del centro a la que voy, pero si ya es del año pasado o antepasado me parece. Así es que bueno, este lo voy a colocar aquí. Déjenme lo acomodo bien ahí de las hojitas. Listo. Es que le puse bien las patitas aquí entre las hojitas para que se separara bien. Y miren, voy a colocar este también aquí así como encontradito, así como para el otro lado. Y miren qué bonito se ve. Me encanta, me gusta muchísimo cómo se ve aquí todo el dorado con el azul, el verde. Miren qué bonito, qué bonito de verdad. Pero bueno, vamos a seguir con esta decoración. Voy a agregar estos platos preciosísimos. Están bien bonitos. Estos son de la tienda de Sears. Son de plástico. No son de vidrio, son de plástico. Están bien bonitos, me encantaron. Y estos son los que vamos a estar utilizando esta temporada navideña. Chicas, voy a estar utilizando estos platos que ya tengo un ratito con ellos. Son de la tienda de Sears y ya tengo como dos años que me la regaló mi esposo. Está bien bonita, miren, me encanta este grabado que trae. Es un tono blanco muy muy bonito y bueno, es la que vamos a estar utilizando. Voy a reutilizar estos anillos de servilletas. Miren, están bien preciosos. Son unos copitos en tono dorado con los cristalitos aquí en el centro, miren. Están bien bonitos. Estos son de Shein también del año pasado. Y los vamos a estar volviendo a utilizar. No vi la necesidad de comprar algunos nuevos ya que estos me gustan muchísimo. Y los voy a estar usando con estas servilletas blancas. Que también pues son muy neutras. No quise estar agregando también, pues bueno, en tono azul la servilleta. Quise nada más así en blanco. Y miren qué bonitos y qué elegantes es que se ven. Miren qué bonito, ya se va viendo nuestra mesa. Ahora voy a estar utilizando estos cubiertos. Miren, yo los tengo en esta bolsita negra. Ya que pues bueno, solamente es para ocasiones especiales. Y miren, son este set de cuchillos, tenedores, cucharas que tengo de la tienda de Shein también. Miren, están muy bonitos. Son en tono dorado. Y bueno, este es un set que lo venden individualmente. Y yo estuve ordenando pues seis sets para aquí, para mi mesa. Ahorita nada más vamos a estar utilizando cuatro. Pero están muy bonitos. Y no se me hicieron caros. Estos ya tengo como dos años con ellos. Así es que si puedo les dejo el link aquí en la cajita de información. Para que vayan a buscarlos. Y pues bueno, están bien bonitos. Y son los que vamos a estar utilizando. Miren, también trae sus cucharitas de postre. Así pequeñitas. Están bien bonitas. Así es que bueno, vamos a poner nuestros servicios. No, no, no. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. Ya casi casi terminamos con nuestra decoración Ahora voy a agregar estas copas bien bonitas, preciosas Que también me gustan mucho Son como en un tono tornasol Son de Liverpool también Y ya tengo como un año más o menos con ellas Aún están disponibles Si puedo también les dejo el link Me parece que estas me costaron como en $90 pesos Más o menos si mal no recuerdo Pero están muy bonitas Y hay de diferentes colores Yo estuve eligiendo estas tornasol Porque bueno pues son como más neutras Para cualquier tipo de decoración Pero ustedes pueden elegir pues la que más les guste Así es que vamos a agregar estas copitas Casi en esta parte de acá de atrás Siempre tengo este como jarrón Con ramitas Con esa hoja de palma Y bueno le estuve agregando así solamente Como una noche buena azul Y esa ramita azul Pues para que combine un poco Con la temática de acá Y también en esta parte de aquí Del espejo Que no está bien bonita Me gusta mucho Está muy sencillita Pero bueno le da ese toquecito aquí al espejo Le estuve agregando también Ahí como unas ramitas azules Y bueno aquí es así simplemente Como quedó Miren les digo que acá tengo el jarrón Ese grande Y bueno Así es como se ve nuestra mesa Me gusta muchísimo ¿Qué les parece? Y pues bueno chicas Así es como estuvo quedando Esta decoración de mi mesa Espero que les haya gustado muchísimo A mí me fascinó Está de más decirlo Me encantó como quedaron Las ramitas verdes Aquí en el centro de mesa El venadito Pues los pinos nuevos de Liverpool Mis velas Mis candelabros Todo, todo, todo Me estuvo encantando Me gustó mucho estar utilizando Este color azul Miren así como mi blusa Y bueno Espero que a ustedes también les haya gustado Recuerden que si son nuevos en el canal Y no se han suscrito Pues pasen a suscribirse Aquí abajito está el botoncito rojo Que dice suscribirse Es totalmente gratis Y bueno ya saben que me ayudan un montón Dejando su like Su dedito arriba Compartiendo Activando la campanita Y pues bueno Sin más que decir Las dejo con unas tomas Como más de cerquita Para que puedan apreciar Cada detalle Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Everyone is here To celebrate one day